Bon dia, esta historia comienza presentándonos este tipo de aquí, Yuzuru Otonashi, un joven que se despierta en medio de una escuela sin tener la más mísera idea de cómo es que llegó ahí. Una vez este se levanta se encuentra con Yuri Nakamura, la fundadora y líder de un equipo llamado Frente de Batalla del Más Allá. Este intenta reclutarlo en su equipo, pero nuestro prota al parecer está bien pendejo y no se entera de lo que está pasando, por lo que Yuri le explica que la razón del por qué él está ahí es porque está muerto, y que si no hace nada en el lugar será eliminado por Diosito. Por esta razón le dice que se une al frente de batalla, un grupo de estudiantes que vivieron una vida infeliz y están ahí para poder cumplir lo que nunca pudieron en su vida y así purificar su alma. Pero nuestro prota sigue sin entender lo que ocurre, por lo que le pregunta a la peli morado si el arma que está sosteniendo es real, y si es así, contra quién están peleando, a lo que esta le responde que están luchando contra Ángel. Nuestro prota al ver esto lo único que piensa es que la peli morado está rayada de la cabeza por lo que no le cree y va a directo hablar con Ángel, la cual le dice a nuestro prota que ella no es un ángel y solamente es la presidenta del consejo estudiantil, aparte de decirle que él sí está muerto, por lo que nuestro prota se pone bien pero bien mamón y le dice que sí está realmente muerto que se lo demuestre de una vez. Ah, tiempo después nuestro prota despierta en la enfermería de la escuela sin ninguna herida, y se preguntarán, ¿cómo es que nuestro prota está como si nada le hubiera pasado? Déjenme les cuento, resulta que en este mundo la gente no puede enfermarse, morir ni nada por el estilo, solamente pueden sentir dolor y revivir como es en el caso de nuestro prota, pero bueno, nuestro prota apenas se levanta ve su camisa llena de juguito de tomate, por lo que intenta salir corriendo del lugar, pero de camino se encuentra con Noda, un tipo que está ahí para vengarse de nuestro prota por molestar a su waifu, o sea Yuri, por lo que la una bajea, Pero esto no es nada porque después Zotonashi revive de nuevo, y sale a buscar la manera de escapar de este mundo, por lo que piensa que es buena idea dirigirse al oficina del director y... Nuestro prota revive, pero en esta ocasión en un sofá, donde se encuentra con los integrantes del frente de batalla del más allá, este lo único que les dice es que quiere ser borrado de ese lugar, pero ellos le dicen que al ser borrado y reencarnar lo más probable es que reencarnen algún animal como una pulga de agua, asimismo Yuri le explica a nuestro prota que el objetivo de ellos es borrar a ángel y hacerse cargo de ese mundo, por lo que luego de una larga plática para poder convencer a Otonashi de entrar al equipo, y luego de ver volar a Noda por los aires, nuestro prota acepta y se les une, y es aquí donde Yuri comienza a presentarle a todos los integrantes del frente de batalla, Hinata, un tipo que aparenta ser homo, hace chistes de homo, pero realmente no es homo, Matsushita, un yudoka que solamente pasa comiendo como cerdo, Oiyama, el inútil del grupo, Tikei, un gringo bailerín, Takamatsu, un tipo mamado que parece inteligente, pero en realidad es un baboso, Fujimaki, un tipo que se hace pasar por un delincuente, pero en realidad es un trozo de pan, Noda, Shina, una especie de ninja apasionada por las cosas lindas, e Iwasawa, una waifu rockera y líder de un grupo llamado Girls Dead Monster, o Girls Demo, para los del barrio, esa misma tarde nuestro prota Yuri se encuentran hablando, esta última le explica que todos los estudiantes que están en la escuela son puros NPC, y no tienen alma como los integrantes del frente de batalla, y de paso le advierte que si lleva una vida de estudiante normal, acabará como todos ellos y se quedará encerrado en ese mundo por toda la eternidad. Horas más tarde Yuri le entrega un arma a nuestro prota e inició una reunión con los demás miembros del frente, donde les dice que llevarán a cabo la operación tornado, suena intimidante ¿verdad? Pues resulta que solamente robar los tiquetes de comida de otros estudiantes, por lo que la misión inicia y las Girls Demo inician su concierto en la cafetería, mientras los demás miembros se enfrentan con la loli, y mientras ocurría esta guerra en las afueras de la escuela, cuando las cosas adentro estaban en su clímax, Yuri activa unos ventiladores los cuales hacen que todos los boletos de los estudiantes salgan volando, y se ponga punto final a la misión, robando los boletos, dejando atrás a Angel y disfrutando de una buena comida. Al día siguiente, en una reunión del frente, Takamatsu le informa a Yuri que se están quedando sin el armamento necesario para luchar contra Angel, por lo que Yuri al escuchar esto da inicio a la operación de censo al gremio. Nuestro prota al escuchar esto se imagina que se van a tirar de helicópteros y van a hacer mil y un cosas, pero no, Yuri le dice que solamente se dirigirán a un lugar subterráneo, allí le explica que tienen un lugar bajo tierra llamado gremio, un lugar que tienen otros miembros fabricando armas escondidas de Angel, por lo que dicho esto, todos se dirigen al gimnasio de la escuela y abren una puerta para dirigirse al gremio, una vez están abajo se encuentran con una especie de mina subterránea y con Noda, el cual... Todos los miembros se ponen alerta ya que todo el lugar está lleno de trampas, como partidos gigantes, bolas que los persiguen, láseres, cuartos en los que puedan quedar aplastados, un poco de todo. El caso es que luego de muchas y muchas trampas y muchas, pero muchas, muchas muertes, solamente nuestro prota y Yuri quedan vivos y solos. Si viene de la situación, piensa que es una pésima líder al haber perdido a casi todos sus miembros. Y es aquí donde ella nos revela su pasado trágico. Resulta que cuando ella estaba viva, tenía dos hermanos menores y un hermano menor. Su familia era adinerada, así que tenían una casa grande. Sin embargo, un día sus padres salieron y ella se quedó a cargo de sus hermanos, hasta que unos ladrones entraron a la casa y comenzaron a buscar dinero. Sin embargo, ellos no encontraron nada. Debido a eso, los ladrones tomaron de rehenes a sus hermanos menores y le pidieron a Yuri que buscara dicho dinero. Y si no les daba nada, cada 10 minutos matarían a uno de sus hermanos. Desgraciadamente, Yuri no encontró nada y observó como sus tres hermanos fueron asesinados. Nuestro prota al escuchar esto se queda sin palabras. Ella le sigue diciendo que su único objetivo en ese lugar es luchar contra Dios y tomar venganza por lo ocurrido, ya que piensa que Dios es alguien demasiado injusto. Luego de esto, ambos continúan su camino y logran llegar al gremio. Pero, mientras hablaban con las personas de ahí, Ángel aparece, a lo que Yuri no se le ocurre mejor idea que volar todo el lugar y mudarse al antiguo gremio. Por lo que mientras todos intentan explotar el lugar, Yuri comienza un duelo a muerte con cuchillos. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? Ángel toma la ventaja contra Yuri, hace que esta última tire el puñal y cuando está a punto de matarla, ¡Nuestro proto lo manda a la verga! Y mientras pasaba todo esto, los miembros del gremio sacan un cañón gigante y extraen a Ángel para que estos dos escapen y puedan volar todo el lugar. Por lo que misión superada, bueno, o menos, porque todos tienen que comenzar a crear el armamento desde cero. Al día siguiente, nuestro grupo del frente de batalla tienen una reunión en la cual Yuri le explica la nueva misión que llevarán a cabo dentro de tres días, la invasión al área de Ángel. Un lugar extremadamente difícil de acceder, lleno de trampas mortales y es solamente la habitación de Ángel. Esto con el fin de averiguar más sobre Ángel, por lo que para que la misión sea un éxito, necesitarán la ayuda de las girls de Mo para distraer a la loli y la ayuda de un hacker para poder ingresar a la computadora de ella. Tiempo después, mientras nuestro prota anda de pan a banana por la escuela, se encuentra con Iguazawa ensayando. Esta sale a descansar un momento, por lo que nuestro prota habla con ella y vemos la trágica, que digo trágica, horrible vida que tuvo que llevar a esta muchacha de acá, agárrense las nalgas. Iguazawa formaba parte de una familia desfuncional, su padre era alcohólico, siendo esta la razón de las peleas constantes entre él y su madre. Ella no tenía donde huir o refugiarse, por lo que tenía que quedarse escuchando todo, hasta que un día descubre la música, la cual le dio fuerzas y fue un refugio para poder escapar de sus problemas. Hasta que tiempo después, se encuentra con una guitarra abandonada, comenzando a cantar en la calle e independizándose poco a poco, trabajando a medio tiempo y yendo a estudios de grabación con el fin de poder llegar a cumplir su sueño de ser cantante algún día. Lamentablemente, un día luego de intentar separar a sus padres en una pelea, su padre le da con una botella en la cabeza, causándole una contusión cerebral días después, quitándole su voz y sus sueños de llegar a cantar hasta que finalmente muere en una camilla. Horas más tarde, llega la hora de la operación y las girls de Mo comienzan su concierto en el gimnasio. Mientras tanto, Yuri, nuestra prota y otros miembros ingresan a la habitación de Angel. Estos comienzan a hackear la computadora de Angel y todo parece ir de maravilla. Sin embargo, nos damos cuenta que los profesores de la escuela detienen a todas las integrantes de la banda y uno de ellos intenta deshacerse de la apreciada guitarra de nuestra wife. Esto solamente causa el enojo de ella, por lo que ella se termina liberando y recupera la guitarra e inmediatamente, con la ayuda de una de sus compañeras de grupo, comienzan a cantar una nueva canción. Con la mala noticia de que al terminar su canción, Iwasawa fue capaz de cumplir su sueño de poder cantar y desaparece para tener una segunda oportunidad de vivir. Pasando con los resultados de la misión, Yuri descubrió que Angel no está recibiendo sus poderes de algún dios como ella lo pensaba, sino que los está desarrollando por sí misma. ¿Cómo cuáles poderes? se preguntarán. Bueno, como el de crear una espada, duplicarse o crear un escudo que repele las balas. Por lo que Yuri piensa que como Angel no está recibiendo los poderes de dios, este probablemente no exista. Pero bueno, ya al día siguiente y sin una vocalista a mano, entra en acción Yui, una loli que canta de 10. Nada más escuchen. Yui termina convirtiéndose en la nueva vocalista de las Girls de Mo. Y ya luego de todo esto, el frente de batalla entra en un torneo de béisbol, con la intención de ganarle al equipo de Angel. Nuestro prota hace equipo con Hinata, el cual al final de intentar reclutar a sus amigos una y otra y otra vez, se termina juntando con toda la plebe, siendo de esta manera en la que da inicio el torneo. Al inicio nadie le tenía fe al equipo de nuestro prota Hinata, sin embargo, luego de algunos roces entre Noda y nuestro prota, el equipo le va partiendo las nalgas a los demás y terminan avanzando de ronda con facilidad hasta llegar a la final, la cual es contra el equipo de Angel. Y si llegan a perder, sufrirán un castigo peor que la muerte. Nuestro prota observa que Hinata se encuentra pensativo, y es que este último está recordando lo que pasó en su vida. Lo único que recuerda es que estaba en un día caluroso, jugando la final de un partido de béisbol. Recuerda que perdió una gran oportunidad de atrapar una bola que estaba volando en su dirección, y que a causa de esto, perdieron el partido. Pero bueno, el partido continúa, y justamente por cosas de destino, ocurre algo similar a los recuerdos de Hinata, por lo que este, al ver lo que está ocurriendo, no puede parar de pensar en la enorme felicidad que sentiría si llegase a atrapar la bola. Sin embargo, nuestro prota al ver esto, sale corriendo hacia Hinata para evitar que pase lo mismo que Iwasawa y desaparezca. Pero, Yuri lo termina salvando. Bueno, más o menos, ya que comienza a pelear con él, pero lo salvó. Tiempo después de inicio una nueva misión, el asalto de Angel. No, hombre, esta vez va a ser algo bien bárbaro. Son solamente unos exámenes. La idea de Yuri es simplemente hacer que Angel repruebe los exámenes, para que así pierda respeto como presidente, y sea relevada de su puesto. Por lo que una vez en los exámenes, el grupito intenta distraer a Angel para cambiar las respuestas de ella. Por lo que pasan haciendo muchas estupideces, no sin antes conocer el nombre de la loli. Tachibana Kanade. Regresando entonces con los exámenes, cada uno de los integrantes dicen estupideces para poder distraer a Kanade, y así cambiar sus respuestas. Al día siguiente la misión es considera un completo éxito, ya que pudieron hacer que Kanade fuera expulsada del consejo estudiantil por sus malas calificaciones y por burlarse de sus maestros. Y en su lugar entrará Naoi, el vicepresidente del consejo. Por lo que esa misma noche pondrán a prueba la operación Tornado para ver si Kanade vuelve a atacarlos como antes. Sin embargo, lo único que hace ella es irse a comprar un boleto de comida de tofu picante, el cual pierde en el momento en el que Yuri decide encender los ventiladores para robar los boletos de todos los estudiantes. Al día siguiente, en el almuerzo nuestro prota tiene el boleto de Kanade. Al probarla, lo único que piensa es que la pobre de Kanade lo único que quería era comer su comida favorita. Asimismo, Yuri se da cuenta de que lo único que hacía Kanade era mantener el orden como presidente del consejo estudiantil, así como busca la manera de defenderse de los de frente de batalla cuando estos lo atacaban. Al día siguiente todos dicen, ahora que no está Ángel, nadie nos puede decir o prohibir nada. Resulta que el nuevo presidente del consejo estudiantil es un hijo de la verga, y para mantener el orden de toda la escuela, abusa, amenaza e hipnotiza a todos los NPC, hasta que en un momento encarcela a Kanade y nuestro prota por incumplir las normas de la escuela. O sea, estos dos comieron fuera de los reviormos, unos locos estos dos. Y mientras pasa el tiempo, este tipo con complejo de Dios comienza una guerra contra el frente de batalla por desobedecerlo. Pero ustedes tranquilos que el vago de que el prota hiciera de las suyas y con el poder de la amistad dobra evangelizar al loco este, el cual se termina siendo bueno y el perro faldero del prota. Llegando hasta el punto que quiera ayudar a Otonashi a recuperar sus recuerdos usando su hipnosis, por lo que se viene pasado trágico. Resulta que Otonashi tenía una hermana menor enferma que no podía salir del hospital. Nuestro prota en ese entonces no tenía ningún motivo para vivir, solamente trabajaba para vivir y regalarle mangas a su hermana, cosa que la hacía muy feliz. Hasta que un día le hizo la promesa de llevarla a pasear el día de navidad, por lo que trabajó día y noche para que a dicha fecha pudiera regalarle lo que ella quisiera. Sin embargo, llegado el día, cuando lleva a su hermana afuera, esta muere. Y lo único que alcanza a decirle a ella es... A causa de esto, nuestro prota se deprime mucho debido a que lo único que le hacía feliz era ver a su hermana feliz, y eso nunca lo pudo apreciar. Sin embargo, un día vio como una niña había sido dada de alta y al hospital, por lo que al ver a esa niña feliz, encuentra un nuevo motivo para vivir y comienza a estudiar como loco para poder ayudar a otras personas. Lastimosamente, el día que se dirige a la universidad, ocurre un accidente y muere. Regresando a donde lo habíamos dejado, y unas cuantas horas después, comienza una nueva operación, Monster Stream. No hombre, esto sí debe de ser algo bien horrible. Es solamente irse de pesca, por lo que todos los del frente se van a pescar. Y entre esas personas se encuentra Canade, la cual fue invitada por nuestro prota. En un inicio todos los del frente se oponen a la idea de dejarla acompañarlos, pero al final todos aceptan. Toda la pesca va bien tranquila, y luego de varios intentos para que Canade pudiera aprender a pescar, se aparece el señor del río. Un monstruo que nunca nadie ha podido pescar debido a su gran tamaño, por lo que todos intentan con todas sus fuerzas pescar a ese bicho sin tener mucho éxito. Sin embargo, Canade saca sus hacks, se divide en dos y navajea el pececito. Se lo llevan y hacen una buena comida para todos los estudiantes de la escuela. Pero no todo es color de rosas, ya que una Canade con ojos rojos aparece y anda volando navajazos a medio mundo y entre ellos a Yuri. Por lo que todos al ver esto intentan detenerla a base de disparos. Sin embargo, las cosas no se calman hasta que la Canade buena llega y lucha contra su contraparte. Lastimosamente. Canade es herida de gravedad y queda en coma, por lo que ya una vez en la enfermería, todos se preguntan cómo es que hay dos de ellas. A lo que Yuri le responde que la razón de esto es que Canade ha estado desarrollando unas técnicas por sí misma con un programa llamado Angel Player. Por lo que con esto en mente, Yuri va hacia la zona de Ángel y entra en la computadora para crear una nueva habilidad que haga que todos los clones regresen a la Canade original, mientras todos los del frente actúan de manera normal para no llamar la atención de la Canade malvada. Pero, por cosas del destino, cuando todos van a ver a Canade, se dan cuenta de que la secuestraron. Debido a esto, todos intentan andar con el paradero de ella y llegan a la conclusión de que se encuentra atrapada en el gremio. Una vez todos bajan y nada más caminan unos cuantos metros, se encuentran con un clon de Canade, por lo que todos intentan derrotarla. Sin embargo, se dan cuenta que aparte de ese clon, hay otros clones sueltos, por lo que vemos como cada integrante del frente de batalla va entregando su vida por salvar a la Canade original, F. Una vez logra andar con la loli original, nuestro prota le pide a esta que use sus poderes para que así todos los clones puedan regresar al cuerpo de ella. Lastimosamente, todos los clones creados tienen conciencia propia, por lo tanto, al momento de que todos los clones regresaran al cuerpo original, se desata una guerra en la mente de Canade, lo que causa que esta quede en coma por un tiempo. Debido a esto, y con el miedo de que no vuelva a despertar, nuestro prota se queda haciéndole compañía de la loli, y es aquí donde conocemos lo que le sucedió a él luego del accidente del tren. Otonashi despierta del accidente del tren y cuando se levanta, ve el tren destrozado y decenas de personas muertas y heridas. Nuestro prota hace todo lo posible por salvar a alguna de esas personas con todos los conocimientos que tiene, esperando que en algún momento la ayuda llegue a salvarlos. Sin embargo, se da cuenta de que no pueden salir de donde están debido a que se encuentran atrapados en un túnel, por lo que pasan días y días en los cuales se van quedando sin agua y sin alimento, mientras varias de las personas atrapadas van muriendo poco a poco. Y entre ellas, Otonashi, el cual en sus últimos momentos recuerda que su hermano nunca pudo sanarse de su enfermedad debido a que nunca encontraron un donante de órganos, por lo que antes de morir, marquen su identificación que será un donante para así poder salvar a alguien. Las demás personas que estaban vivas al ver a nuestro prota hacen lo mismo, siendo ese momento en el que nuestro prota no puede seguir luchando y pierde la vida, para que pocos segundos después de esto, llegue la ayuda que tanto estaban esperando. Volviendo al presente, cuando Otonashi despierta, se encuentra con Kanade acariciándole la cabeza. ¡Ay, qué lindo! Él le cuenta a Kanade cómo murió y le dice que ya está satisfecho con su vida, ya que pudo ayudar a otras personas. Kanade le dice que alguien le estará agradeciendo por el resto de su vida por donarle alguno de sus órganos y le pregunta si es que ya no tiene ningún arrepentimiento. Él responde que no, por lo que le pregunta si desaparecerá, a lo que Kanade le dice que si está satisfecho, entonces sí lo hará. Pero él le dice que aún tiene a sus compañeros del frente de batalla y tiene que ayudarlos a dejar ese mundo, siendo ese momento en el que le pide a Kanade que le ayude a cumplir ese objetivo, el cual ella acepta. Por lo que con esto en mente, la primera víctima de estos dos es nada más y nada menos que Yui. Por lo que para lograr esto, nuestro prota le pregunta qué cosas no pudo hacer cuando estaba viva, y ella le cuenta qué fue lo que le pasó en su vida. Resulta que cuando estaba viva fue arrollada por un auto, lo que le causó que terminara postrada en cama debido a que no podía mover su cuerpo, por ende nunca pudo cumplir ninguno de sus sueños. Nuestro prota le pregunta cuáles eran dichos sueños y entre ellos estaban el formar parte de una banda musical, ser luchadora profesional, ser jugadora de béisbol y un último deseo más, el cual es poder llegar a casarse. Por lo que ella le pregunta a nuestro prota si está dispuesto a casarse con ella para que así pueda cumplir su último deseo. Sin embargo, mientras este pensaba qué decir, llega Hinata, el cual sí está dispuesto a hacerlo. Yui al escuchar esto le pregunta si está seguro de lo que dice, ya que no la conoce a ella realmente, a lo que Hinata contesta que no le importa lo que le haya pasado en el mundo real, no importa que no pueda caminar, no importa que no pueda tener hijos, aún así se casará con ella y estará siempre a su lado. Siendo de esta manera que Yui fue capaz de cumplir todos sus sueños y de tener una segunda oportunidad para vivir. Al día siguiente Otonashi se encuentra pensando quién puede ser la próxima víctima y se encuentra con Hinata y Naoi, siendo este último el que comienza a parecersele una extraña sombra a sus espaldas que intenta devorarlo, por lo que nuestro prota al ver esto lo salva. Poco tiempo después Yui se entera de lo que está ocurriendo, por lo que termina llamando a Kanade para saber si ella es la culpable de la aparición de estas extrañas sombras. Sin embargo esta última niega estar involucrada con los eventos y mientras estos estaban hablando de pana banana sobre lo sucedido comienzan a escuchar disparos y es que un grupo de sombras están atacando a los estudiantes, por lo que al ver esto nuestro grupo de estudiantes van a defender a los demás. Y Yui en el transcurso de la pelea se da cuenta que los NPC están siendo transformados en esas extrañas sombras y ya al final del combate llega Fujimaki para decir Y es que pasa resulta y acontece que las sombras están intentando convertir a las personas con almas en NPC sin almas, condenándolos así a estar dentro de ese mundo por siempre. Por lo que al ver esto Yui reúne a todos los integrantes del frente de batalla para decirles que una normalidad está amenazando ese mundo y que el único camino viable para evadir este peligro es alcanzar la paz y sanar sus almas para poder salir de ahí. Sin embargo esto ya queda de decisión de cada uno, a final de cuentas la gran mayoría de los integrantes aceptan y terminan alcanzando la paz, poco tiempo después la escuela comienza ya no se hace de sombras por lo que sin más opción los integrantes restantes del frente de batalla se lucen mientras luchan por no ser devorados. Mientras Yui intenta descubrir qué es lo que está causando todo este desastre, dando con unas escaleras secretas en una sala de computación para darse la sorpresa de que esta lleva al gremio. Sin embargo y a pesar de conocer el gremio perfectamente Yui no lo tiene del todo fácil ya que el lugar está repleto de sombras, sin embargo se las arregla para llegar bastante lejos. Dando con este tipo de aquí, el cual es un NPC que fue hecho por un humano que murió hace mucho tiempo con la intención de que activara las sombras en el momento en el que se detectara amor en ese mundo. ¿Y por qué no puede haber amor en ese mundo? se preguntarán. Bueno, resulta que si el amor comienza a existir ahí, el lugar se convertiría básicamente en un paraíso eterno. Lugar en el que las almas que lleguen no van a querer irse, sin embargo la función de ese lugar es ser una especie de lembo para que las almas puedan purificarse e irse. Por ende, el amor no debe de existir ahí. Sin embargo, el tipo este le ofrece a Yui hacer lo que quiera con el mundo, o sea, básicamente que se convierte en Dios. Cosa que luego de pensarlo un poco y luego de unas risas diabólicas, al final termina rechazando la oferta y le vuela plomo a todo lo que se encuentra ahí, acabando de una vez por todas con las sombras. Poco tiempo después, y una vez hecho esto, Yuri tiene un encuentro con sus hermanos, los cuales le ayudan a encontrar la paz para que así pueda tener una segunda oportunidad de vivir. Seguido a esto, pasan tres días y la escuela está aparentemente vacía. Yuri se despierta en la enfermería, con Hinata, Otonashi, Naoi y Kanadi a su lado, asombrados por cómo sobrevivió al plantarle cara al cerebro que estaba detrás de la aparición de las sombras. Los cuatro no tardan en preguntarse si Yuri se las ha arreglado para superar sus problemas. Yuri en un inicio se muestra avergonzada, pero finalmente admite que ha dejado atrás sus remordimientos. En ese momento, nuestro prota le comenta que han estado preparando algo mientras ella estaba descansando, por lo que todos siguen al gimnasio y a la escuela. De camino, Yuri se pregunta qué es lo que pasó con los otros miembros del frente de batalla, a lo que nuestro prota le comenta que todos ya han dejado ese mundo. Ya una vez llegan al gimnasio, Yuri se da cuenta de la sorpresa y es que ellas prepararon una ceremonia de graduación para que todos puedan dejar el mundo. Y luego de una nostálgica despedida de todos y cada uno de los miembros restantes, los dos últimos que quedan en el lugar son Kanade y nuestro prota. Otonashi le ofrece dar un paseo antes de irse. De camino, él le pregunta a ella si quiere quedarse con él para seguir ayudando a los demás humanos que irán llegando a la escuela. Y de paso, le confiesa su amor. Kanade le dice que no puede responder a sus sentimientos, o si no, desaparecerá. Porque ella llegó a ese mundo para darle las gracias a él, ya que él le donó su corazón a ella. Después de pensarlo, Kanade decide responderle para desaparecer y le pide que repita sus palabras. Pero Otonashi se niega porque no quiere que ella desaparezca. Kanade logra convencerlo y él le confiesa su amor nuevamente mientras llora. Kanade le agradece por haberle dado una nueva vida y desaparece. Pero esto no se queda así, ya que al final del anime, Otonashi ya reencarnado se encuentra con Kanade mientras esta caminaba. Así que, final feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!